Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando una nueva emisión de Es Así y Punto. Junto con José del Valle. Así es, junto con José del Valle. Para analizar muchos temas hoy, ¿de qué hablaremos? Tema Vinicius. ¿Se va o no a Arabia Saudita? ¿Le conviene a Vinicius o no le conviene? ¿Le conviene al Madrid venderlo o no le conviene? ¿Y esto? Esto no huele bien. Acá hay problema en puerta en el conjunto merengue. Hoy se los digo, atentos con este tema. También quiero hablar del mejor futbolista mexicano en la actualidad. Un jugador que en la última Copa Oro lo borraron, lo sacaron, lo barrieron, lo dejaron fuera de la Copa Oro. Y está demostrando, sin dudas, que es el mejor. Porque tiene fútbol. Y más allá que fútbol. Cuando viene la pelota, aparece en momentos complicados. ¿Usted qué trae del Valle? Primero que todo, gracias a mis jefes por el apoyo y gracias a la gente. Por petición popular estoy de vuelta. Cientos de mensajes pidiendo mi presencia aquí en Es Así y Punto. Pereira, quiero hablar del Barcelona porque el Barça pasó vergüenza. 3 a 0 perdió contra el Mónaco. El mensaje para la afición del Barça es el siguiente. Prepárense. Prepárense para sufrir porque esta temporada va a ser larguísima. Y otro equipo mexicano pasó vergüenza en la Leeds Cup. ¡Ojo! ¡Ojo, Liga MX! La MLS les está mandando señales. En las últimas horas corrió la información que Vinicius habría recibido una oferta espectacular de 200 millones de dólares por temporada, por cinco años. Mil millones de euros para ir a jugar Arabia Saudita, al Ali de dicha liga. Una oferta que aparte tendría un bono extra. Aparte de esos bonos por goles, por asistencias, por títulos, por campeonatos. Otro bono, otro dinero muy grande, mucho dinero, para ser la cara de Arabia Saudita quien va a ser organizador del Mundial 2034 en esos manejos de Florentino. Perdón, de Florentino. Bueno, se manejan igual, ¿eh? De Infantino, quien con mucha calidad consiguió que el Mundial del 2034, con mucho manejo político, vaya a Arabia Saudita. Pero eso, es otra historia. Es otra historia. Y acá esto me lleva a diferentes análisis. Primero, Vinicius tiene que quedarse en el Real Madrid. Por más que le están ofertando y ofreciendo el dinero del mundo, por más que en Brasil hay un rumor que todavía no desistió de dicha oferta, tiene 24 años. Perfectamente que siga en el Madrid, 2, 3, 4 años más, 28, 27, 29, 30, que se vaya a Arabia Saudita. Y la Arabia Saudita es desaparecer del mundo futbolístico. Y tiene mucho fútbol, Vinicius, muchísimo fútbol. Y encima está un equipo que gana, hay que decirlo, que gana, a veces con suerte, a veces sin merecerlo, a veces por los otros, pero gana. Pero gana. Y tiene que mantenerse en el conjunto merengue. Ahora, si fuese el Real Madrid, que es diferente la ecuación, entienda bien, si fuese el Real Madrid y me están ofreciendo 400 millones de euros, porque la causa es de mil millones de euros, pero no la va a pagar. No sueñen porque no la va a pagar. De ninguna manera la paga el conjunto de Arabia Saudita. Pero si lo pagan los 400 millones de euros, que hoy me enteraba, que estaría dándole el conjunto árabe al Real Madrid, soy el Madrid, el agumonio. Chao, Vinicius, chao, Vinicius. Los 400 millones. Con las deudas que tiene el Madrid, que empieza a pagar deudas, que deja de pagar intereses por esa plata que pidió para construir el estadio, para refaccionar el estadio, para ser más claro. Ahora, esto tiene una lectura muy clara. Una lectura muy clara. Vinicius podía haberle dicho a los árabes, ¿saben qué? No me interesa. Ya está, ahí murió. Sigo acá. Pero ¿por qué está potenciando la noticia? ¿Por qué deja la incertidumbre? Que de repente se va, de repente da el paso, de repente abandona el Madrid. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque está molesto. Porque ahora pasa a segundo plano. No, porque la figura que viene al Madrid se llama Kylian Mbappé. Y a Vinicius no le gusta que llegue Mbappé. Hasta de repente le cambian el puesto. De repente ya no va a ser tan importante como el francés. Entiendo que es un jugadorazo. Kylian Mbappé es un jugadorazo. Pero esto de relegar al propio Vinicius a segundo plano le molesta al brasileño. Por eso aparece la oferta de Arabia Saudita. No es casualidad. Este es un problema en puerta. Porque ya Vinicius de esta manera está mostrando esto no me gusta. Llega Mbappé y se va a llevar todos los focos, toda la tensión. Y esto hay que sumarle que Mbappé no se ha caracterizado por ser buen compañero. A él le molestó que Neymar y que Messi fuesen las figuritas en el Paris Saint-Germain. Le hizo la vida imposible para no potenciarlos. Uno tiene que potenciar a los compañeros. No hundirlos. Mbappé los hundió. Aunque después traicionó al PSG de la mano del Calafi y los hundió. Después que pasó se fueron los dos. Se fue Messi, se fue Neymar. No los ayudó en absoluto. Y después se fue el propio Mbappé. Fue traicionero del conjunto francés. Ojo Madrid porque se viene con Vinicius y continúa en el conjunto Merengue. Un problema en puerta. Los cegos son muy grandes. El del francés y el del brasileño. Es así y punto. Arrancó bien Hernán Pereira. Arrancó bien porque en el primer punto coincido Vinicius tiene que seguir en el Real Madrid. Vini Jr. tiene un espejo para verse. Uno de sus ídolos. Neymar que en su momento priorizó el dinero del mundo árabe fichando por el PSG y hoy juega en la Liga de Arabia. Neymar aumentó su cuenta de banco pero su carrera futbolística se vino a pique. Neymar que pintaba para ser el próximo gran astro del fútbol brasileño. Que pintaba para ser el heredero de Messi en la lucha por el Balón de Oro. Pero hoy Neymar ha pasado un rol secundario por priorizar la plata y no el proyecto deportivo. Pero Neymar ya eso le pasaba en el PSG. Por eso le digo. No tuvo que llegar a Arabia Azulita. Por eso le dije que priorizó el dinero del mundo árabe primero en Qatar y ahora en el fútbol de Arabia. Pero por su actitud de irse a los cumpleaños de la hermana de estar de fiesta constantemente de ser un soltero atraído por las mujeres jóvenes y bueno, todo eso lo llevó a lo que pasó. No solo por el dinero. Es una suma de cosas. Por la fiesta. Es una suma de cosas. Es como ustedes. Ahí Vinicius Jr. tiene el ejemplo perfecto para no cometer los mismos errores. Vinny Jr. para seguir progresando para pelear por el Balón de Oro para llevar a Brasil a ganar una nueva Copa del Mundo. Vinny Jr. necesita seguir compitiendo en la élite. Ya tendrá tiempo para hacer plata. Cuando tenga 34 años esas ofertas le van a llover. Todavía del mundo árabe y también de la MLS. Donde usted se equivoque, Hernán Pereira, es en lo siguiente. Usted está asumiendo que habrá mucho conflicto en el vestidor del Real Madrid. Sí, por supuesto que los futbolistas tienen egos. Sí, todos ellos son millonarios. Vinicius, Mbappé, son figuras en sus respectivos países. Tienen mucho poder. Pero lo que usted tiene que entender es lo siguiente, Hernán Pereira. El Real Madrid no es el Paris Saint-Germain. En el Real Madrid hay una estructura deportiva. Hay un orden jerárquico que emana desde el presidente Florentino Pérez. Después está Carlos Ancelotti, un entrenador al cual usted defiende muchísimo. Ancelotti sabe cómo lidiar con estas figuras. Sabe cómo conciliar para que todos pujen para un mismo lado. Así que, Hernán, eso no va a ser conflicto. Y tercero, escuche bien esto, Hernán Pereira. Escuche bien esto. Antes de elaborar, nada más le pregunto algo específico, algo concreto. Vinicius Jr. o Kylian Mbappé, ¿con quién se queda? Futbolísticamente hablando. Me quedo con Kylian Mbappé. Estoy sincero. Gracias. No elabore. Perfecto, Hernán. Muchísimas gracias por responder de manera concreta. Hoy el Real Madrid dice, perfecto, Vinicius Jr. ha venido creciendo, lo fichamos muy joven, perfectamente puede ganar el Balón de Oro. Ya le dio dos Champions al Real Madrid. La última, el segundo semestre, el brasileño fue fantástico. Gracias a Vinicius Jr. en gran parte, el Madrid terminó ganando esa Champions en Londres. Sin embargo, hoy, hoy la gran figura es Kylian Mbappé, campeón del mundo, mucho más probado que Vinicius. Hoy Kylian Mbappé llega, llega, llega un equipo ganador. Por supuesto, llega un equipo ganador y gracias a Kylian Mbappé se van a mantener, se van a mantener como un equipo ganador. Usted dice, no lo necesita. ¿Sabe qué es lo que pasa, Hernán? Que si Vinicius se pone los moños y si Vinicius se está utilizando esa palabra, como usted decía, para presionar al Real Madrid, se equivoca a Vinicius Jr. porque le voy a recordar los últimos, los últimos jugadores que se atrevieron a pulsear a Florentino Pérez. Cristiano Ronaldo, el goleador histórico del Real Madrid, cuatro Champions, Hernán Pereira, el único que se sienta en la mesa de Messi. Florentino Pérez le dijo, ¿sabes qué? Muchas gracias. Cristiano Ronaldo se fue y el Madrid siguió acá y hoy Cristiano Ronaldo está aquí, en la liga donde juega Neymar. Sergio Ramos, Sergio Ramos, Sergio Ramos, Hernán Pereira, el gran capitán del Real Madrid, se puso al tú por tú con Florentino Pérez. A Sergio Ramos le dieron las gracias, llegó David Alaba y el Madrid siguió ganando Champions. Por eso, Hernán Pereira, que Vinny Junior no lo escuche a usted, que me escuche a mí, que no se atreva a plantearle un pulso a Florentino porque esa pulseada la pierde el brasileño. Es así, punto. A ver, a ver, su papito Florentino. No, 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 no se equivoque, no se equivoque, no es mi papito, no es mi papito, no se equivoque, no, 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 no. Su papito Florentino, en el tema Sergio Ramos, y no me creo por las ramas, Sergio Ramos ya estaba en la recta final de su carrera, ya sabemos donde estaba ubicado. El propio Cristiano también, ya había hecho lo que he hecho, había ganado lo que había ganado, bueno, buscó otros aires en la Juventus. O sea, no estamos acá en este caso evaluando un jugador que quería triunfar en el Madrid y Florentino no se lo permitió. Los dos triunfaron, ganaron, y ambos sacaron provecho. El futbolista y el club, acá no viene el caso ninguno de los dos. No, no, si viene el caso, porque quisieron desafiar a Florentino y al Real Madrid y los dos se fueron. Ancelotti es un capo, es un capo Ancelotti, y Ancelotti se va a manejar bien el Vestorio y los cegos, pero hay un límite y aparte Ancelotti no es eterno, ¿cuántos años le quieren en el Madrid? Un año, dos años, ¿por cuánto firmó Mbappé? Por cinco, seis años y solo dos jugadores jóvenes. Por eso le digo, es un problema en puerta, puede que el problema sea seis meses, en un año, en dos años, no lo sé, pero los cegos de ambos va a pasarle factura al Real Madrid. No tengo ninguna duda de eso, porque ya lo están mostrando, ya muestra los dientes del propio Vinicius en esta oferta de que tengo oferta, tengo acá la oferta, yo quiero, puedo ser el jugador mejor pago en el mundo, en el planeta, ganan más que todos. Esto no es casualidad, esto es producto de un trabajo de todo el entorno del propio Vinicius, porque sin dudas no están contentos cómo se maneja el conjunto merengue, que a la hora de manejar las figuras, lo está diciendo del Valle, los manosee al máximo. Es así, y punto. Es momento de hablar del Leeds Cup, y hay varios equipos mexicanos que están ridiculizando al fútbol de la Liga MX. Ojo, ojo, la MLS empieza a hablar señales. Yo recuerdo cuando compartí con Hernán Pereira en la década del 2010 y hablábamos de selección mexicana de fútbol y decíamos el gigante de la CONCACAF es México. Después, las distancias se empezaron a cortar, la brecha se empezó a chicar y hoy la selección de Estados Unidos está al nivel de la selección mexicana. Ojo, la Liga MX sigue siendo superior, pero la MLS está chicando la brecha, está cortando distancias. Anoche, Seattle Sounders le dio tremendo repaso a los Pumas y no termina siendo un resultado aislado. Hace un par de años cuando se enfrentaron en la final de la CONCACAF Champions League en ese momento, hoy CONCACAF Champions Cup, Seattle Sounders le ganó 3 por 0 a Pumas. Anoche, aumentó el marcador. Seattle le ganó 4 por 0 al equipo de Lema. Pumas, uno de los históricos grandes del fútbol mexicano, anoche lo bailaron en Seattle. El equipo de la UNAM, la máxima casa de estudios de México, no metió ni las manos. 20 minutos buenos donde el equipo de Pumas compitió. después se comieron tremendo baile. Pumas anoche no fue un Puma, fue un gatito que ni siquiera hizo miau, ni siquiera maulló. Seattle Sounders le pasó por encima como una planadora. Y en esta League Cup hemos visto cómo Necaxa perdió 5 a 0 contra San José. Sí, San José, el peor equipo de la MLS, el que menos puntos ha sumado y el que más goles ha recibido. Ese equipo mediocre, ese equipo pobre, sin presupuesto, le metió 5 a Necaxa. Ese mismo equipo San José en la fase de grupos dejó a Chivas en el camino. Otro grande con historia, con prosapia, ese equipo que aquí nos venden y nos dicen ojo con Chivas porque puede pelear por los campeonatos, se quedó en la fase de grupos. Pero entendemos que Chivas no tiene presupuesto, que no hace grandes inversiones, pero Rayados de Monterrey sí, un equipo que está obligado a ganarlo todo, no le pudo ganar a Austin, a Austin en fase de grupos y Rayados también se quedó en el camino. Estamos hablando de dos históricos como Pumas y Chivas que pasaron vergüenzas, Rayados que invierte mucho más que varios equipos de la MLS y Necaxa que no es uno de los equipos de élite del fútbol mexicano pero que por lo menos es un equipo de media tabla que aspira a meterse a la liguilla, perdió contra el peor equipo de la MLS. Este mensaje es para muchos periodistas mexicanos que sobran a la MLS. Yo digo que la Liga MX es superior, que sigue siendo superior, pero yo de manera paralela reconozco el progreso, reconozco el ascenso y valoro el buen trabajo que se hace en la MLS. Pero muchos en México siguen viendo a la Liga de este lado del río Bravo como una liga donde hay poca competencia. muchos periodistas, muchos entrenadores, muchos futbolistas siguen sobrando el fútbol de la MLS pero los resultados están allí. El año pasado el Inter Miami ganó la primera edición de la Leeds Cup. Este año varios equipos mexicanos han hecho el ridículo. Por supuesto que todavía queda América, Cruz Azul, Tigres, Toluca. Cuatro grandes favoritos a ganar Leeds Cup. No, no, no. Mazatlán no es favorito, Hernán. Yo hablo de los equipos que tienen pretensiones por el título. No, no. Le estoy hablando de los que pueden ganar el título. América, Cruz Azul, Tigres y Toluca. No hay más. Pero el punto es el siguiente, Hernán Pereira. La MLS achica distancias. La MLS achica la brecha. Y la soberbia del fútbol mexicano puede ser que sea un boomerang. Así como la selección de los Estados Unidos se ha puesto al nivel de la selección mexicana, puede ser Hernán Pereira que en unos años la MLS esté al nivel de la Liga MX. Es así y punto. En este caso no le puedo discutir. Le tengo que dar la razón. Gracias, gracias. Yo le agregaría algunos puntos sobre esto. Es cierto, es un mensaje, un mensaje fuerte hacia la MX lo que está pasando en la Leeds Cup. Entiendo que hay una ventaja a favor de los equipos de la MLS. Ya le hemos hablado por la localía. Pero comerse cuatro contra Searol que fue injusto el resultado, fue injusto, fue muy amplio, no era para tanto. Treinta minutos dominó Pumas, pero no la metió. Tuvo cinco remates al arco Searol, metió cuatro en los cinco. Hubo contundencia, hubo penales, hubo manos en el área de Searol que no fueron sancionadas. Pero independientemente de eso, ya hay un mensaje para la MX. Y me lo decía José, Monterrey eliminó la primera ronda, Chivas eliminó la primera ronda, Necaxa se comió cinco, Pumas se comió cuatro. Hay un mensaje. Y el mensaje no es solo para lo que piensan que creció o no creció la MLS. El mensaje es para los que dicen la Leeds Cup no sirve para nada. ¿Cómo que no sirve para nada? Claro que sirve. Si yo juego contra un rival y me gana y juego y me golea y juego y pierdo, tengo que seguir jugando para poder crecer, alcanzarlo y superarlo. Ahora, si juego con un rival y le gano cada fin de semana por goleada, ¿para qué? Quiero, pierdo el tiempo si vuelvo a jugar con este rival que le gano muy fácil, le gano con los ojos cerrados. No, tengo que tener un rival que me comprometa, que me exija y hoy los equipos de la MLS están exigiendo demasiado y hasta exponiendo a los equipos de México. Ojo MX, es cierto que han dominado con Cacáfico que hace un torneo justo y no esto, pero esto ya está pasando límite con muchas goleadas. solo una cosita, usted habla de la localía, sí, es una ventaja, pero no estamos hablando de que los equipos mexicanos están jugando en el Monumental contra River, en la Bombonera contra Boca, en Río de Janeiro, en el Maracaná. Hernán Pereira, por favor, o sea, eso de la localía sí es una pequeña ventaja, entiendo los traslados, entiendo el aeropuerto, entiendo las millas, pero Hernán, esa no puede ser una excusa, los equipos mexicanos son mejores y esa superioridad la tienen que ratificar en la cancha y están pasando vergüenzas. Está bien, pesa la localía, está pasando vergüenza, no se lo discuto, ahora no se puede tampoco discutir que es mejor para Seattle jugar en su casa que jugar en Ceú, sin lugar a dudas, con una superficie artificial, con un viaje más de Pumas que estuvo jugando en Austin, jugó en Vancouver, juega en Seattle, tiene que recorrer Canadá y recorrer los Estados Unidos, todo eso desgasta, Seattle tranquilo, descansando, eso juega, pero no quita que tiene que haber preocupación en la MX sin lugar a dudas, porque ya son muchos los golpes, habrá que ver ahora si América, su América saca la cara, habrá que ver si Cruz Azul termina apareciendo, habrá que ver la exigencia de la MX de por lo menos los mexicanos dejar mejor imagen, porque hasta ahora la verdad es una imagen muy pobre en general con lo que ha mostrado. Hoy, la MLS es como ese jueguito de Pac-Man, Hernán Pereira, de a poco empieza a tragarse algunos equipos del fútbol mexicano, México tiene la suerte que todavía restan esos equipos que usted mencionaba, pero ojo, Pac-Man en cualquier momento se puede comer a todo el fútbol mexicano, es así y punto. Este fin de semana comenzó a jugarse en Europa la Eredivise, el torneo neerlandés o holandés como quieran llamarlo y ganó el PSV en Dove, 5 a 1 le ganó al RKC Walgut, un equipo muy modesto, muy débil y terminó pasando por encima. Lo que quería mencionar no hablar de la Eredivise ni hablar de la liga neerlandesa, sino referirme a un caso puntual, Irving, el Chucky, Lozano. entró al minuto 68, al 72 un remate en complicidad con el portero Hohen, va al fondo del arco, el arquero se tira mal, gol, 4 a 0. A los 7 minutos había descontado el conjunto visitante, nuevamente una pelota abierta por la banda, va al área, aparece el Chucky, Lozano, la toca, la pone en el segundo palo, 5 a 1 resultado final. Es decir, en 11 minutos, jugó 11 minutos el 68 al 79 que marca el segundo gol, dos anotaciones. Muy buen rendimiento. Del mejor futbolista mexicano, el mejor jugador mexicano de la actualidad, el Chucky, Lozano. Entiendo que no es jovencito, entiendo que ya está en comienza el declive, pero sigue siendo el mejor. Juega en Europa, no en la mejor liga, pero juega en Europa, y como suplente entra y termina marcando diferencias. Me sigo agarrando la cabeza y no puedo entender cómo en la Copa Oro, en la Copa Oro no lo llevó el técnico Jimmy Lozano. Está bien, después le pasaron factura por no llevarlo, aunque no lo llevaron porque de arriba le dijeron que no lo llevara. Es otra historia, el Chucky Lozano siempre tiene que estar en este momento que México no le abunda el talento. Es una de las peores elecciones de la historia y el mejor futbolista a no llevarlo la verdad que es increíble. Ahora, el Chucky Lozano tiene unas condiciones térmicas espectaculares, pero aparte es lo que nosotros llamamos en Sudamérica un tipo guapo y guapo no desde la belleza. Bueno, pero si le gusta también no hay problema, Hernán. No, 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 por eso estoy aclarando, no guapo de la belleza, guapo que en la cancha va al frente, tiene huevos, no arruga, no se asusta, enfrenta a los rivales, tiene un extra. Te digo más, parece futbolista sudamericano el Chucky Lozano, no mexicano, parece futbolista sudamericano, es atrevido y tiene carácter y por eso no le gustó la selección, por eso no le gusta la selección. No, este es demasiado rebelde, hay que tener futbolistas rebeldes con personalidad. Bueno, lamentablemente decidió venir a San Diego, a la MLS y si bien por la edad su carrera comienza a bajar mucho más cuando la competencia es inferior y enfrenta una liga donde la competencia va a ser por debajo de lo que podía jugar en Europa, pero sin dudas, sin dudas, tiene que ser hombre fijo en la selección mexicana de fútbol, aunque juegue en la Medio League Soccer, es así y punto. Ay Hernán, la verdad que qué bueno que estoy aquí en es así y punto para matizar los disparates que usted acaba de decir. usted dice y ve al Chucky Lozano como el mejor futbolista mexicano, eso es como que alguien diga que el tuerto es rey en el país de los ciegos, por favor Hernán Pereira. Segundo, ¿quién es el mejor? Hay varios, hay varios que perfectamente hoy atraviesan mejor momento, Chaquito Jiménez, Chaquito Jiménez, ¿el Chaquito Jiménez? ¿Qué? Para ahí, está en la misma liga, o sea usted dice, habló primero de la liga y ahora está llevando un futbolista que sí, está en la misma liga que Chucky Lozano. Está en la misma liga, pero hay una diferencia, el Chucky Lozano regresó, regresó por malo, no por bueno, por malo, no por bueno. Regresó porque no le alcanzó para Italia. Pero qué futbolista, a ver, a ver, pero qué futbolista mexicano hoy juega en Italia y se destaca. pero así arranqué mi comentario, el tuerto es rey en el país de los ciegos, usted vende al Chucky Lozano como que es la última Coca-Cola del desierto, hoy México no tiene talento, no tiene futbolistas clase A, dentro de ese contexto podemos poner al Chucky, al Chaquito, a Luis Chávez, podemos poner a varios, Hernán Pereira, el punto es el siguiente, el Chucky Lozano no evolucionó, el Chucky Lozano fue la contratación más cara en la historia del Napoli en su momento, no pasó nada con él, Hernán Pereira, hoy está de regreso en Países Bajos por malo, no por bueno, y si fuese tan bueno como usted lo está vendiendo, varios equipos de Europa se hubieran peleado por él, y va a jugar en la MLS, Hernán, en enero, el Chucky va a jugar en San Diego, en enero, febrero, estará haciendo pretemporada en la MLS. Su comentario, su comentario está totalmente desvirtuado, usted no tenía ni entender la idea, yo no estoy diciendo que es una figura a nivel mundial, yo no estoy diciendo que tiene que llevarlo al Real Madrid, yo sé que en Italia terminó en cierta manera fracasando o no dio el paso de calidad que tenía que dar, eso yo no se lo discuto del Valle, entienda bien, pero de la mediocridad que hoy tiene México, por culpa de los dirigentes que no pudieron trabajar buenos jugadores, y hoy tiene una selección mediocre, quien saca la cabeza es el Chucky Lozano. Es que, en eso también está equivocado, en eso también está equivocado, la última vez, la última vez, la última vez que el Chucky Lozano marcó la diferencia con selección, fue en el Mundial de 2018, Hernán, Juan Carlos Osorio era todavía el entrenador, después no ha aparecido, usted que tanto le pega a Antuna, revise los números de Antuna, son mucho mejores que los de Chucky Lozano en la selección, por favor, deje de vender al Chucky Lozano, en selección el Chucky Lozano no ha marcado la diferencia, se quedó en Alemania, ese gran jugador desequilibrante, con factor H, con personalidad, con carácter, se quedó en Alemania, Hernán Pereira. ¿Me va a comparar Antuna con el Chucky Lozano? Los números de Antuna son mejores que los del Chucky en selección, aunque a usted no le guste. ¿El suplente en el cruzación? Sí, suplente porque se quiere ir en selección, hoy Antuna es mejor que el Chucky. ¿Qué le importa, Anselme, que se quiere ir? ¿Qué importa, se quiere ir? Cualquiera me dice que yo me quiero ir a este programa y no por eso no lo voy a poner. Yo me quedo solo, no hay ningún problema, no lo necesitamos, váyase. Antuna no va a ser ni la mitad del recorrido en su carrera que ha hecho el propio Chucky Lozano. Ojalá que triunfe Países Bajos y que llegue a Italia. ¿Cuántos años tiene? A ver si lo tengo para acá el dato. ¿Cuántos años tiene el propio Antuna? El Chucky tiene 29, Antuna tiene menos. No, yo digo Antuna. Antuna tiene 26 años, 26 años. ¿Y tú miras qué ha hecho? Importante. Me lo voy a comparar con Chucky Lozano y tiene 3 años más. estamos hablando, no, no, estamos hablando de selección. Si usted repasa los números de Uriel Antuna son mejores que los del Chucky Lozano. Es así, punto. Pero, pero en la selección puede tener mejores números, pero el partido contra Honduras, me acuerdo muy clarito, cuando se complicaba y la pelota quemaba, ¿sabe quién apareció? No, no, apareció Malagón. El Chucky Lozano. Apareció Malagón, Hernán Pereira, Malagón fue la figura de México. Malagón a taja. Estoy hablando desde la oposición ofensiva del equipo. El que hizo la diferencia fue el Chucky Lozano. Contra Honduras, la peor Honduras de los últimos 20 años. Sí, la peor Honduras de los últimos 20 años, por favor. Yo lo que estoy hablando que es el mejor de la selección mexicana. Eso estoy hablando. Y no me dio uno superior. Le puedo discutir lo de Santiago Jiménez, que no está mejor liga y de repente llega a ser más. Quizás llega, todavía no lo superó en su carrera. En Italia no jugó. No jugó el Chiquito Jiménez. Antuna, ni entra en la conversación. Contundente, no tuvo ni uno para discutirme. Ni un futbolista que se acercara a lo que marca el Chucky Lozano. El Chucky sí que tiene pelotas bien puestas. Señores, es así y punto. Qué feo que huele. No sé si Hernán no sé si Hernán está recibiendo o detectando ese olor. No. Qué feo que huele. ¿Sabe a qué huele Hernán Pereira? No. Huele a nadaplete para el Barcelona. A eso huele. Yo sé que mis comentarios muchas veces la gente los toma como que me pongo la camiseta, que hablo con la bandera del Real Madrid. No, no, no. No es el caso. Aquí Hernán Pereira y yo somos objetivos. Aquí damos un punto de vista y lo argumentamos. Este Barcelona se está preparando para una larga temporada. Para una temporada llena de baches, llena de críticas, llena de incertidumbres y llena de futbolistas que no ofrecen certezas. Todo lo contrario. Jugadores inseguros con un técnico que recién va a conocer lo que es la Liga de España. El Barcelona perdió 3 a 0 contra el Mónaco en un torneo que para ellos es especial, el Joan Gamper, que es la presentación del Barça. Es cuando el Barça se presenta ante su afición. Es cuando el Barcelona pone las cartas sobre la mesa y le dice a su gente esto es lo que tenemos para competir. Yo recuerdo en la época del Joan Gamper cuando Messi agarraba el micrófono y decía este año vamos por la Champions. Este año vamos por el triplete. ayer lo que escuchábamos eran abucheos, eran pitos para el entrenador y para los futbolistas que perdieron 3 a 0 contra el Mónaco. Sí, contra el Mónaco, no contra el Paris Saint-Germain que es el gigante de Francia. Contra el Mónaco un equipo que se caracteriza por vender bien, por contratar jóvenes, consolidarlos y venderlos. Un equipo que no tiene pretensiones de títulos. ayer el Barcelona pasó vergüenza y bien lo decía ayer Hernán Pereira que nos tocó compartir en Ahora o Nunca varios de los defensas titulares del Barcelona jugaron, fueron titulares y esa defensa hizo agua. Yo entiendo que no esté Ronald Araujo que es Piedra Angular que es el líder de esa defensa pero estaba Koundé estaba Terseguen un guardameta fantástico. Yo entiendo que muchas veces los amistosos no nos dan para sacar conclusiones pero yo recuerdo que en un amistoso que se jugó hace 10 días los aficionados del Barcelona echaban las campanas al vuelo porque el Barça otra vez le había ganado un clásico al Real Madrid. Yo sé que no está Pedri que no está Frenkie de John entiendo que el Barcelona tiene bajas sensibles acaba de llegar Dani Olmo Fermín López y Kubarcy recién están regresando luego de haber ganado la medalla de oro con España pero la verdad lo que vimos ayer es un presagio lo que vimos ayer es un golpe de realidad para el FC Barcelona aficionados del Barça acostúmbrense porque cuando a Hansi Flick se le complique un partido cuando Hansi Flick llegue a la cuesta de Enero y voltee a ver al banco de suplentes no va a encontrar jugadores que le den soluciones va a encontrar una plantilla rota quebrada que nada más se ha reforzado con Dani Olmo regresó Juan Sufati que lamentablemente físicamente no ha estado del todo bien y desde que le dieron la 10 de Messi se vino en picada en la esquina de enfrente está el Real Madrid que mañana disputa el primer título que se reforzó con Mbappé y con Hendrik un equipo que quizás no necesitaba reforzarse fichó al mejor futbolista del planeta y fichó a la próxima gran joya del fútbol brasileño el Barcelona da tumbos el Barcelona no tiene un proyecto el Barcelona tiene un presidente que nada más vende humo por eso hoy hoy antes de que arranque la liga le digo a los aficionados del Barcelona esto huele a nadaplete prepárense para sufrir prepárense para una temporada larguísima y llena de desilusiones es así y punto a ver si bien algunos conceptos coincido con usted esa actitud soberbia suya muy soberbia del nadaplete la verdad que me cae muy mal me cae muy mal burlesca a usted le gusta burlarse y entiendo por qué lo hace claro le acaba de ganar casualmente el Barcelona al Real Madrid entonces hay que sacar el nadaplete no se sabe es una competencia puede que gane la Copa del Rey puede que gane la Supercopa Española es ganar algo y no quedas absolutamente sin nada en más de una ocasión pensamos que no iba a ganar nada y terminó ganando algún que otro título pero entiendo que va a ser un año complicado va a ser difícil también hay que pensar que el partido de ayer de verdad que es un partido para ellos diferente porque es la presentación bien dice el Bayern pero no hubo muchos titulares que jugaron el equipo que se caracterizó por presionar mucho correr mucho en la pretemporada ayer no lo hizo reguló sabiendo que era un partido para cumplir porque lo importante es contra la Valencia en Mestalla el sábado ahí comienza la liga ahí comienzan los puntos no en la Copa el trofeo Joan Camper este equipo con Kubarsic este equipo con Ron Araujo en el fondo este equipo con Gabi con Pedri en el medio con Frankie De Jong con De Olmo con la ninja que fue suplente va a ser otro equipo va a ser otro equipo que va a costarle ganar la liga en Madrid por supuesto que le va a costar ganar la Champions sin duda que muy pero muy difícil pero tampoco llevó a los extremos de ya asegurar que va a ser el nada plete no se reforzó como se esperaba ahora se habla de Luis Díaz de una posibilidad pero no hay plata no hay plata en Barcelona va a ser dura temporada Nico Willian no llega ya le confirmaron en la Athletic Club el número 10 lo cual le cambia la camiseta no es por cierto Nico Willian tendría que seguir con la 11 y no con el 10 la 10 la lleva otro tipo de jugadores por las características pero bueno es otra historia va a ser un año complicado la culpa no la tiene la dirigencia la culpa no tiene Hansi Flick perdón la culpa no tiene los aficionados la culpa no la tienen los jugadores la culpa no la tiene Hansi Flick la culpa la tienen Laporta y Bartomeu los que fundieron a Barcelona de esta dura realidad del conjunto va a ser una temporada dura difícil pero que va a dejar mejor imagen de la que proyecta el Valle sin lugar a dudas respire profundamente y dígame a que huele huele a nada plete o huele a una temporada con títulos para el Barcelona y la liga la va a tener siempre a mano siempre va a estar cerca porque con el Madrid solamente son dos partidos el resto son los que hay que ganar Hernán ¿me escuchó? no sé si no sé si me escuchó nada más tengo una pregunta para usted respire profundamente respire por favor dígame a que huele a nada plete o a una temporada con títulos yo no siento olor a nada no siento aroma a nada como siempre como siempre Hernán Pereira tibio no se la juega se los digo yo el Barcelona este año otro nada plete es así y punto tibio Hernán Pereira es tibio como siempre recontra podrido me tiene eso de pronosticar por pronosticar y después no acierte y ya está me tiene recontra podrido usted se ha equivocado millones de veces pensando que tiene la bola de cristal esto es fútbol aprenda que esto es fútbol tengo dos bolas de cristal dos bolas de cristal tengo y con ellas le digo Hernán Pereira el Barcelona otro nada plete es así y punto quiero invitar a la gente para que se comunique en la cuenta de Instagram Pereira ESPN o la cuenta de Twitter arroba Pereira ESPN hacía tiempo que no leíamos mensajes pero quiero leerlos porque la mayoría están muy molestos con la presencia del Valle en el programa por ejemplo acá nos escribe Chito Herrera y dice lo siento por tu programa Hernán no soporto payasos del micrófono después lo escucharé cuando ESPN le quite el protagonismo al euromalteco y tenga más respeto por tu audiencia hasta pronto campeón lo lamento Chito pero bueno la de empresa lo decidió y yo soy un empleado no queda otro algo suma del Valle pero es verdad que a veces a veces sería mejor no tenerlo Chito mire por eso me traje este impermeable sus comentarios a mí se me resbalan porque tengo muy buenos mire este de Mark Hernán José en ESASI punto eres como la luz al final del túnel bienvenido crack ¿se da cuenta? Pity Pity Casa dice Hernán qué decepciones así punto era un programa de análisis y opinión no de debate ahora nunca está impasable con el payaso de Moe y ahora Disney viene a dañar lo único que estaba bueno de ESPN deportes para escuchar gente pelear están en programas políticos tome control de su programa la verdad que extraño a Ramos y eso es mucho decir gracias Pity y bueno es lo que hay es lo que hay pero intentaremos intentaremos cambiar esto yo voy a intentar personalmente tener un compromiso con la audiencia digo más tendré que abrir mi propio canal ya lo estoy pensando tendré que hacer eso porque porque la verdad que sí hay cosas que uno no las maneja ahora solo una cosa importante es así punto cada cual opina todos opinamos después intercambiamos tampoco hacemos una discusión como en otros programas pero bueno intentaré dar lo mejor a la gente quiero leerle uno más quiero leerle uno más Hernán Pereira Juan me escribe y me dice lo siguiente que bueno que ahora hay alguien que le pone un alto a ese déspota y dictador y antimadridista de Hernán Pereira gracias José por venir bienvenido no soy antimadridista es un grave error dice Osvaldo hola Pereira lo malo de tener a Del Valle en tu programa es que vas a tener un hincha del Madrid y un hincha de la América es harto es harto tener que escucharlo baviar elogiando a sus equipos a ver si aprende a ver si aprende del Valle y bueno dice también Ana ojalá podamos ver el programa en televisión y se sume Carolina bueno será bueno será como armar una mini banda solo le digo Hernán Pereira a la gente yo no elogio al Real Madrid y al América por elogiarlos elogio al América porque es bicampeón del fútbol mexicano elogio al Real Madrid porque es el campeón de la Champions y campeón de la Liga esos son hechos aunque a la gente le duela bueno Salvador dice soy un gran seguidor tuyo pero el programa de hoy con del Valle simplemente no me gustó me molesta que el señor del Valle solamente quiera discutir y criticar con tanta soberbia en fin espero el programa de hoy haya sido un piloto y volvamos de inmediato a la normalidad Salvador pero bueno la gente no está contenta con su presencia se lo digo muy clarito no no fue un piloto no fue un piloto llegó un piloto porque esta nave con Hernán Pereira se estaba hundiendo ay de ser señor igual la gente puede seguir comunicándose en arroba Pereira y espien si quiere mandar un mensaje del Valle se la puede mandar no se su cuenta arroba del Valle guión bajo y espien arroba del Valle guión bajo y espien que lo triplico el número de seguidores sígame para que se dé cuenta Pereira el jueves nos encontramos es así y punto hasta la próxima